¿Quién no quiere estar inmerso en cultura, en poder observar fotografías en blanco y negro? Además, y Joana Victoria nos acompaña el día de hoy para hablarnos de esta exposición. ¿Qué tal? Bienvenida al programa, Joana. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante tener el conocimiento sobre esta información artística, cultural, que se da en Santa Cruz para el desarrollo de nuestra sociedad. Así que muchas gracias por darnos cobertura. La Casa de la Cultura, Raúl Otero Reicher, en conjunto con Lino Fotografía, estamos realizando una exposición fotográfica colectiva denominada Blanco y Negro, donde van a poder apreciar fotografías de distintas temáticas documentales, por ejemplo, street art, fotografías que hemos venido realizando en nuestros retos y ejercicios fotográficos, en los paseos fotográficos que hemos hecho de manera abierta, masiva y gratuita. Y bueno, pues sobre todo nuestros estudiantes, un agradecimiento también a ellos por participar y ahí van a poder ver el resultado de tantos meses de aprendizaje y de tantas prácticas que hemos venido realizando hasta el día de hoy. Ya se inauguró esta muestra, ¿hasta cuándo tiene duración? Hasta el 8 de julio, pueden asistir de lunes a sábado. Los horarios son de 9 a 12 y de 3 a 8 de la noche y los sábados de 3 a 8. Así que vayan, es de ingreso libre. Si tienen alguna duda, consulta, pues ahí están los datos de todos los fotógrafos en cada fotografía. Joana, ¿cuántos fotógrafos están participando aproximadamente en esta clase de exposición? Son 71 obras, 32 expositores. Estamos queriendo promover el arte de la fotografía, que también es una ciencia, por supuesto. Y bueno, pues realmente queremos darles un espacio para que también se animen a realizar más producciones fotográficas para demostrar el talento que tienen, porque ya tienen todo el conocimiento. Ahora solamente es aplicarlo, llevarlo a la práctica profesional, ya en un sentido profesional. Y para el fotógrafo además no hay mejor regalo que la gente pueda apreciar realmente el talento que tienen. Y la objetividad en cuanto a tomar fotografías. Decíamos, extracámaras es bastante complicado. La gente puede decir, ah, pero cualquiera toma una foto. Pero se necesitan ver varios detalles y solamente un buen fotógrafo puede tomar esos aspectos en cuenta. Sí, mira que dice el dicho, ¿no? Decir que una cámara saca buenas fotos es como decir que una guitarra toca bonitas melodías. La verdad que sí tiene mucho que ver. A veces la cámara ayuda bastante. Pero si bien se tiene un buen instrumento para hacer el trabajo, es el que lo realiza. El conocimiento del que lo realiza, donde se ve plasmado en resultados concretos como son las fotografías que estamos viendo ahora en pantalla. Realmente me fascina el resultado. ¿Estas son las muestras que vamos a poder ver en esta exposición? Exactamente. Estas son algunas de las fotografías para dejarlos picados y que pasen y vean. Como les digo, el ingreso es libre y no les cuesta nada más que darse dos pasitos hacia la Casa de la Cultura si están por el centro. Las calles de nuestra Santa Cruz y cuando están en blanco y negro pareciera que uno vuelve al pasado y vuelve a revivir esas épocas antiguas. Así es. Además que muchas de estas fotografías promueven ciertos valores que son muy importantes también que recalquemos para un mejor desarrollo de la sociedad. Y sobre todo para que no perdamos los valores culturales, que es tan importante, ¿no? Sí, hay un boom fotográfico en Santa Cruz. Yo sé que esto también tiene mucho que ver con las redes sociales, las tendencias, ¿no? Que ahora todo es imagen, todo es fotografía. Y bueno, pues no solamente es un complemento para la profesión, sino también para cualquier profesión, sino también para las personas que en pleno se quieren dedicar a la fotografía. Queremos incentivar a la gente porque realmente salen de la rutina, se vuelven más meditativos, más observativos. Pueden sentir muchas cosas, expresar, denunciar, pueden también reflejar sentimientos, pueden hacer muchas cosas a través de la fotografía. Muy bien, la invitación ya está hecha para que usted pueda apreciar estas obras de arte organizadas realmente por fotógrafos destacados en nuestra ciudad y además van a poder disfrutar de lo que es la cultura y también esta clase de muestras para la sociedad. Gracias, Johanna, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación y quiero recalcar también que tenemos un espacio abierto para las mujeres emprendedoras, para que aprendan una nueva estrategia de enseñanza-aprendizaje para ellas, solo para ellas. Así que si tienen alguna duda o consulta, visiten nuestro fanpage en el Facebook de Lino Fotografía. Gracias, gracias realmente, ahí está, para que lo tomen en cuenta muy bien.